hola buenas a todos aquí x89 comentando un nuevo gameplay de nva2k13 este vamos a luchar un partido online contra javi cast, javi cast es un forero del otro lado con el que tengo mucha amistad de bastantes años ya comentando en los hilos del foro y nada vamos a echar un partidito online la primera vez que voy a jugar con él en este juego en el 2k13 y vamos a echar un angelic clipper contra denver nuggets vamos a jugar con las camisetas antiguas clásicas y bueno a ver qué tal nos va salto inicial que me llevo a chris paul vamos a buscar el bloqueo con blake griffin falta personal ahí de de fariet y bueno tiros libres para chris paul nada más empezar no está mal dentro el primero y el segundo también entra con dificultad pero bueno entran que es lo importante y bueno ahí ataca ya javi cast va andrew guadala y guadala dentro ganas está casi desde el tiro libre empate en el marcador chris paul a ver blake griffin griffin ahí se va a quedar solo ahí ahí se va a salir rebote no no pudo ser ese rebote va a estar ahí la usón la usón va a salir uco me voy ahí canasta canasta de ande jorda madre mía contra de con el pibot va a tai la usón 4-2 de ande jorda el ande jorda digo andri guadala alinari guadala fariet kenneth fariet ahí va uuuh se va a salir madre mía eso para quien es algo para mi madre mía que mate ha fallado ahí que en el fariet bueno nueva posesión con chris paul vamos a pedir una insolation se van apartando todo el mundo que va a entrar chris paul al menos eso voy a intentar no pues entonces mira me quedo aquí solo se va a salir madre mía pero griffin me fuerza te un poco más no que te vea ahí apamplenado bueno va a tai la usón alinari y guadala y guadala defiende por blake griffin alinari danilo galinari guadala hasta solo eso entra empate de nuevo en el marcador 4-4 quedan 2-45 para que finalice el primer cuarto ande jordan que bloquea le va a chris paul bispol vea de andreno rebote para fariet de momento nueva posesión para denver galinari y guadala ese era ese garcique galinari no al otro madre mía bueno bueno ahí va la usón y guadala fariet vamos a ver ahí va tai la usón de 3 triplazo de la usón abicaz que está jugando muy serio 7-4 en el bloqueo de de andre jordan además de andre canasta de andre jordan en el pick and roll 7-6 en la usón y guadala andre y guadala otra canasta no falla ni una de momento tiempo muerto de los clippers finaliza el tiempo muerto y sacamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos Ronnie Turia se sale se sale el tiro de Turia y va andre miller el veteranísimo andre miller vindo por matt barnes a miller uh uh que se va a salir el mate de magee ahí va a llamar al crowd for canasta canasta llama al crowd for 9-8 domina el marcador de momento los nuggets de javi cast magee bueno bueno esa balonza va a ir van de nuevo como para mí falla hay de de Ronnie Brewer de Ronnie Brewer digo de Corey Brewer madre mía que lío tengo esta mañana y bueno ahí va gran Grant Hill Matt Barnes Hill ahí va ahí va solo Chris Paul canastita ahí Chris Paul 10-9 la contamos en el marcador 25 segundos Farid uh que buena ahí mate ahora sí ahora sí mate de Farid no era normal la cantidad de fallos que había tenido ahí de momento a vicar con los mates ahí va Blake Griffin bueno level lag ahí Blake Griffin Griffin Chris Paul Amaga Amaga de nuevo Matt Barnes E3 se va a salir ese rebote canastas de base sí señor canastas de Grant Hill al rebote en el último segundo qué manera de acabar el primer cuarto y bueno vamos a comenzar el segundo cuarto los Clippers ganamos de uno a los Nuggets en casa Andre Miller y ahí va Gallinari Corey Brewer a Gallinari de dos canasta muy buenos tiros en suspensión de momentos hábicas no está fallando parece que se conoce a la perfección en los Denver a Grand Hill Hill con Chris Paul para Hill eso se va a perder no casi Matt Barnes Barnes va a salir madre mía van qué malo eres sí andré Miller otra vez otra vez otra vez la brigua de nuevo por gran gilda y muy presionado se la juega se va a salir rebote o qué jugada mate de llamar crowd for a la contra 14 13 tiempo muerto de denver que era jugada y perfecto contraataque ejecutado y de nuevo una arriba 340 abrigüe de miller por la marodón ya va el magui magui se sale se sale para marodón subiendo la pelota marcarón carón patler un bloqueo ahí macarón y vaya mal crowd for the 3 se va a salir sale y andré miller con la pelota ya el triple triplazo de briewell 2 arriba a denver mucho acierto en suspensión va la mano don o no entra todo lo que le entra en suspensión no me entra a mí madre mía de miller defiende por blake griffin ah ya va al magui griffin falta personal mía falta de eric bledsoe andré miller ayuda por crispo wilson chalder ahí la falla abrigüe abrigüe miller posesiones largas de javikas andré miller que se la juega de ahí rebote bueno rebote otra vez para charles madre mía pero qué está pasando qué está pasando mira 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 ahí va a llamar magui canasta ya va el magui al reverso engancho 18-14 ojito eh 1-30 la financiera de la primera parte va a llamar ahí va de andré jordan y canasta will green y andré eva andré miller gallinari andré miller eva charler charler alinari de tres oh dios mío otro triple que acierto madre mía que acierto eva and hill hill que va a entrar solo ahí hill madre mía es que no entran no entran no quieren entrar ahí vamos alinari briewe madre mía briewe me han dejado el pasillo ahí completo 20 segundos una posesión va a haber ahora 23-16 estamos por cierto comentando directo el partido bueno 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 me voy a ir con crispo ganasta de crispo no me aguanto la posesión me han sorprendido al rival y ahora toca defender 6 segundos alinari se la juega se va a salir se sale y acerca la primera parte ganan los denver en mi casa los los ángeles clipper en el state por center y bueno ahí va Ty Lawson defiende Chris Paul estamos ya en el tercer cuarto comentando en directo el partido no sabemos cómo va a acabar ahí va Andre Iguodala Lawson 4 segundos de posesión Lawson Lawson se va a tener que jugar Lawson se sale rebote pero qué pasa ahí con los rebotes madre mía que los rebotes 25-18 le está dando mucha vida aquí a los denver los rebotes que va madre mía ese se va qué pasa ahí que va Chris Paul Paul falta personal de Lawson Chris Paul se sale otra vez es que no quieren entrar los tiros ahí va ahí va Lawson hasta adentro madre mía otra canasta 27-18 a venir de Andre Jordan ahora bloquear ya bloquea muy bien ahí de Andre Jordan ahí va de Andre madre mía lo que ha hecho ahí de Andre Jordan era un mata y fácil al final ha hecho ahí un un amago la verdad es que no sé cómo ha entrado eso va Lawson y Guadala se la juegue Guadala se va a salir noticia eso es noticia bueno bueno esto no quiero jugar así vamos a echar para atrás empezar la posición Chris Paul Paul ahí va Paul canasta de Chris Paul ahí casi desde el tiro libre 27-22 3 minutos para que acabe el tercer cuarto Lawson Guadala se la roba ahí balón para los Nuggets al final bueno a ver si tiene un medio tiempo muerto hoy Dembe porque el árbitro es que no quiere sacar y bueno ahora sí parece ser que sí sí va a sacar ya ya va el McGee y Guadala Guadala Mille se sale rebote rebote para Odon hay Bodon Odon Crawford dentro canasta en suspensión de Yamal Crawford 3 abajo van de Mille van de Mille Modala André Mille 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 Chandler Chandler entra ganaste de Wilson Chandler 29-24 Aaron Ituriav me bloqueo me bloqueo Odon 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 la mala Odon Odon ahí rebote no muchos fallos que se transforman en aciertos de Javi Kast Guadala es complicado eh Guadala Chandler Mille 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 Guadala se la juega se sale vámonos un minuto diez Crawford solo de tres triplazo y me pongo a dos tiempo muerto solicitado por los Denver Nuggets que importante ese triple para acercarme de nuevo en el marcador queda un minuto para finalizar tercer cuarto va Lawson Lawson un pasillo ahí no tira porque porque no ha querido hay canasta ahí de Lawson 31 27 Chris Paul 45 segundos MN Griffin a bloquear MN Blake Griffin ahí va Griffin Griffin mate a Liu a Griffin conexión ahí Love City 31 29 gana Denver nos ponemos a dos de nuevo 35 segundos ahí va Lawson madre mía que aliú hemos hecho ahí ahí va Lawson 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 que sigue una pelota y Guadalas de tres se sale rebote para Chris Paul va Blake Griffin Griffin no se la va a querer jugar ahí va Grant Hill Chris Paul Paul viene bloquear ahí Grant Hill no Grant Hill ahí va Blake Griffin Griffin ahí va Griffin Grand Hill ahí va Caron de tres se va a salir no se sale y finaliza así el tercer cuarto dos arriba de momento Denver va a comenzar el cuarto cuarto el último ya en el Staple Center a Chris Paul Chris Paul viene O'Don a bloquear bloqueo regular ahí ahí va Blake Griffin solo va a salir que malo era Griffin y va Iguodala Ty Lawson Lawson Iguodala falta personal de Chris Paul ahí va Iguodala defiende por Chris Paul Iguodala de tres solo entra triplazo de Iguodala 34-29 a Crawford Crawford me va a llamar y ahí va Jordan se sale es que no entran no quieren entrar Fallo Cana está súper fácil ahí va Galinari se queda solo falta personal mío de nuevo otra falta me va Galinari Lawson me va Lawson Iguodala 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 se va a salir de bote mío vámonos ahí viene DeAndre Jordan ahora bloquea bloquea Jordan falta personal a ver a ver ahí ahí estamos Chris Paul 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 dribla y Paul ganasta de Chris Paul 34-31 3 abajo 3-15 queda Ty Lawson he partido ahí va Koufos no Koufos no este es Galinari hago un lío ahí va no madre mía ahí va Farid 3 segundos ahí va Ty Lawson de 3 madre mía no falla no falla Ty Lawson no lo queréis de Andres ahí va Chris Paul ahí va Blake Griffin ahí va Chris Paul de nuevo venga ahí que me ayuda viene DeAndre ahí va Chris Paul que dribla ahí Chris Paul de 2 se sale no 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 ahí va Lawson que defender bien madre mía que se queda solo ahí Guadala que mala defensa vamos vamos 8 abajo no puede ser 2 minutos 10 Chris Paul me viene DeAndre a bloquear ahí me cae solo con Chris Paul dentro eso sí esa sí entra me pongo a 6 puntos 2 minutos a Ty Lawson a Lawson bloqueo ahí bien rebol van a roba ahí vamos Chris Paul Chris Paul mate y falta 2 más 1 de Chris Paul falta personal de Danilo Galinari y me puedo poner a 3 puntos Chris Paul el tiro libre dentro 3 abajo 1'47 queda emocionante partido vamos podemos ganar ahí está Lawson con el bloqueo no funciona ahí va Galinari que busca Farid Kenneth Farid va Ty Lawson Lawson se la juega Lawson rebote vámonos va Chris Paul Paul en el bloqueo de Jordan bloquea Jordan Emma Griffin busca ahí madre mía que la voy a perder me va a llamar no Caron ahí va Caron Butler 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 madre mía me estoy quedando sin idea Caron Butler dentro uno abajo queda un minuto y solo pierdo de uno madre mía ahí va Lawson alta tensión aquí mucha tensión va Koufos Koufos Costa Koufos madre mía ahí va Farid ahí va no se la juega tiene miedo Lawson no se la quiere jugar de 3 madre mía se la va a tener que jugar ahí Guadala se la va a tener que jugar Guadala Guadala se sale se sale de la banda fuera de banda sacamos los Clippers 38 segundos que tensión madre mía uno abajo vamos a mantener la posesión aquí ahí viene el bloqueo de Caron ahí va Chris Paul ella marca a Ufo que no madre mía no 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 hombre no no hombre no ahí Guadala y Guadala hace media presión ahí Lawson se la va a jugar de 3 se sale se sale madre mía no se rebota canasta 3 abajo 13 segundos madre mía hemos tenido la oportunidad de ponernos uno arriba que desperdicio madre mía ahí va Chris Paul ahí va Caron ahí va mate mate de Caron Butler 7 segundos uno abajo ahí va Tyson madre mía se la va a jugar ahí madre mía madre mía que no hace falta por dios madre mía uno abajo 3 segundos 3 segundos Eva Costa Cofos no se ganenari falta quedan 2 con 5 metemos presión ahí mete el primero este tío no va a fallar ninguna no va a fallar ninguna no va a fallarla la falla tiempo muerto tiempo muerto 2 segundos y ojito ojito que hay una jugada importante vamos a intentar llevar la prórroga al partido vamos ahí con Caron 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 Butler me la juego ahí canasta de prórroga nos vamos a la prórroga empate marcador 42-42 que canastón de Caron Butler que la ha saltado y fatal y nos vamos a la prórroga que partidazo que partidazo y bueno va a comenzar el la prórroga salto inicial madre mía tío que final de cuarto balón para mí empezamos bien comienza la prórroga 3 minutos de prórroga son me va a Caron Butler haciendo por ahí bloquea Griffin Griffin ahí va Griffin me cuelgo con Blake Griffin ahí 2 arriba los Clippers me va Ty Lawson presión para ellos que ven como hemos remontado en el marcador a la Javikas y bueno ahí va Galinari detrás tiene que entrar Segurse entra el triple de Galinari no falla ni una el crack de Javikas menudo crack jugando de verdad no sé cómo va a quedar el partido pero mis felicitaciones por el partido pase lo que pase ahí va ahí va ahí va Chris Paul Paul servaote tiene que ser nuestro ahí va de André de André mate de espaldas de André Jordan machaca de espaldas uno arriba quedan 2 minutos Ty Lawson Lawson defendido report Chris Paul ahí va Chris ahí va Chris Paul Chris Paul mate de Chris Paul a la contra 3 arriba queda 1.53 madre mía que partido ahí va Lawson ahí va Ty Lawson ahí va Galinari se la va a jugar entra madre mía que tirito que 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 mecánica de Galinari no no falla ganamos uno arriba 1.40 vamos a pedir una insolación ahí va Chris Paul Paul me voy con Chris Paul ahí se sale madre mía ahí casi la robo no madre mía uno arriba que fallo hay de Chris Paul 1.20 Lawson y Guadala y Guadala que va a entrar ganasta de Guadala uno arriba ojito eh queda uno 10 uno 13 uno arriba Denver me va a venir a bloquear de Andre me quedo solo ahí con tapón no madre mía Chris Paul en el de Andre a bloquear me quedo solo con Caron Badler y va Caron mate de Caron y tiro libre madre mía mate de Caron Badler 2 más 1 tiro libre adicional dentro dos arriba que importante dos arriba 50 segundos Ty Lawson con la posesión que último momento de partido ahí va Lawson Galinari Danilo ahí va Danilo madre mía ahí se la va a jugar Cofos mate de Cofos Costa Cofos empate de marcador 36 segundos máxima tensión en el partido ahí va DeAndré bloquea de André ahí va DeAndré se la pasa y canasta canasta de DeAndré Jordan a pase de Chris Paul en el pick and roll y quedan 20 segundos 20 segundos de posesión Ty Lawson la robo vámonos ahí va Griffin ahí va Caron Caron Bartlett bate de Caron Bartlett 4 arriba 10 segundos tiempo muerto de Denver madre mía que gran robo por tantísimo y ahí va Galinari que se la va a tener que jugar de 3 oh madre mía triplazo de Danilo Galinari para darle más emoción si cabe ahí va Chris Paul y bueno lo normal carrusel de faltas ahora tiros libres Chris Paul Paul entra el primero entra el primero 2 arriba can 7,8 segundos Chris Paul dentro 3 arriba Clippers se la va a tener que jugar de 3 Denver si quiere empatar ahí va Ty Lawson Lawson y Guadalas se la juega se sale y gana el partido se sale y gana el partido madre mía que partidazo con prórroga incluida y que final que final de partido madre mía de verdad Javi Kass eres un gran que partidazo que nivel madre mía partido así si que dan gusto jugarlo vale y felicitaciones Javi Kass que partido bueno espero que os haya gustado este partidazo me han partido y bueno mvp y Chris Paul y nada espero que leéis a me gusta favoritos no olvidéis suscribiros a mi canal espero volver pronto a jugar otro partido online al NBA 2K13 y volver a jugar pronto también con Javi Kass que supongo que también querrá la revancha y yo con mucho gusto se la voy a conceder y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima